Quiero peinarme con su peina Quiero peinarme con su peina Que su camino seguimos Hay quienes amamos el cante Que su camino seguimos Hay quienes amamos el cante Su eco aún no es bueno Hay recuerdo inolvidable Su eco aún resuena Hay recuerdo inolvidable Qué gozo soy hasta hace para ir Al viento va a escucharle Qué gozo soy hasta hace para ir Al viento va a escucharle La lama y la campana Y toda esta villa entera Ay, esperando está todo el día Ay, para escucharle su bandera Ay, esperando está todo el día Ay, para escucharle su bandera Quiero peinarme con su peina Y cuando la amas yo cercate Quiero peinarme con su peina Y cuando la amas yo cercate Ay, de بين me la amas yo cercate Ay, de between me la semana Quiero peinarme con su peina Y cuando la amas yo cercate Quiero peinarme con su peina Quiero peinarme con su peina En cuatro, en cinco, en cinco, en cinco La, 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 la....